Como las motas de polvo se acumula el tiempo, a lo largo y a través de las raíces secas del amanecer eterno que tal vez ya no lo sea, ya no. Y el refugir casual de ese pedazo de miedo que se cuela a borbotones por los poros sudados de otros muchos miedos y de tardes como esta. Finge la misma historia, no reconocerse en nada y para nada en ella, pero allí yacen las elitas y el fulgor de cuanto queda y permanece. Como el camino, la intuición, la sombra, el recorrido cruel de incesantes principios y grotescas muertes. Como el frío, la humedad, la hierba y ese verdor pudiente y descompuesto como el placer, el llanto, el sexo. La soledad acaricia. Y desviando siempre a esa esquina vulnerable como la luz, el canto, el fuego y aquella despistada esencia que no muta más que en broma y no renace más que por encima siempre del dolor ajeno. ¡Gracias! La del matrimonio Gracias por ver el video.